Aprender a confeccionar y dirigir proyectos en YouTube y Facebook no tiene por qué ser algo costoso. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos ideado un taller de dos horas para cupo de 10 personas para que puedas conocer cómo funciona este mundo e incluso cómo monetizar tus proyectos audiovisuales. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y con una simple inversión vas a adentrarte a conocer ese fascinante mundo. Hay un misterio en el caso Manuel Duncan y el general Félix Albuquerque Comprés, el mayor general, vicealmirante. Hay que recalcar esto porque no es poca cosa. Hay un misterio en este caso y es que vemos el video en donde se da el desenlace del hecho. Pero no hemos visto hasta ahora el video del punto de inicio, la confrontación que culminó en un hecho que, a men de que haya gente que se vaya del lado del general y otros del lado de la víctima, conmocionó a República Dominicana. Y ese interrogante, ¿por qué no apareció ese video? ¿Por qué no se filtró? A pesar de que, por ejemplo, José Laluz dijo que él vio 20 cámaras de esa confrontación y eso lo hace más sospechoso aún. Que sabiendo, y lo suponemos, que ese video existe, no se haya filtrado a la opinión pública. Y cuando uno comienza a darle vueltas a ese asunto, a ese interrogante, señores, lo que un servidor descubrió era algo totalmente inesperado. Yo los exhorto a que se queden hasta el final de este comentario porque vamos de primicia en primicia. Lo primero que tenemos que constatar, viene pregunta y respuesta fácil. ¿Quiénes son los grandes propietarios y CEOs de empresas de seguridad y vigilancia electrónica en este país? Señores, son militares, son generales, son coroneles o personas allegadas al ámbito militar. Es muy difícil que en República Dominicana tú incursiones en el negocio de la seguridad y la vigilancia electrónica si tú no tienes conexión, si no tienes networking con militares. Y es por eso que a nadie en este país le es más fácil tener acceso a la grabación de una cámara de vigilancia que a un general. Comience anotando esto porque, reitero, reitero, lo que viene no es poca cosa. Miren, un servidor se pasó dos días entrevistándose personal, no por Zoom, no por llamada, no. Personal con generales, incluso ex jefes de policía, hablando sobre este tema, consultando el accionar de Félix Albuquerque comprese. Y esto que voy a decir ahora, usted no se lo espera. Mire, como que dos más dos es cuatro, revelo ante esta cámara que está frente a mí ahora. Que lo que hizo el mayor general, Félix Albuquerque comprese, no fue algo mal visto por el generalato. Al contrario, los generales de este país, todos a una, apoyan el accionar de Félix Albuquerque comprese y el manejo que tuvo en la situación, en la confrontación ante Manuel Duncan. Oigan esto que estoy destapando ahora. Repito, los generales de República Dominicana le dan su apoyo y su espaldarazo a lo que hizo Félix Albuquerque comprese. Y si esto es primicia, es porque ningún general va a salir a decirlo ante la opinión pública. Pero entre ellos, tienen la opinión, el consenso, de que el mayor general, Albuquerque comprese, actuó bien. ¿Y por qué ellos entienden que el general actuó bien? Por algo muy simple. La imagen ante la opinión pública. La imagen ante la sociedad civil que se debe preservar de los generales. Es que es una imagen de respeto. El civil tiene que respetar sí o sí al general. Y tener el mito popular, el mito urbano, de un civil que galleteó a un mayor general y lo puso a rodar, convirtiéndose eso luego en meme, ¿no? En viral, objeto de burla. Sería algo que afectaría de manera frontal y drástica la imagen del generalato. Por eso, el hecho de que se esparza la otra narrativa. Galletearon un general, pero el general salió con una pistola e hizo aquello. Esa narrativa, entienden ellos, oye lo estoy diciendo, entienden ellos, esa narrativa es mejor. Porque el mensaje que queda de esa narrativa es, no galletea a un general. No irrespetes a un general. Mira lo que te puede pasar si haces eso. Y es por esa razón que ellos tienen el consenso de apoyo al mayor general, Félix Alburquerque Comprés. Porque según ellos, él no se buscó ese problema. El civil intentó irrespetar al general, pero al final del día se impuso el generalato. O sea que el accionar de él preservó la imagen de respeto que se debe tener de los generales en República Dominicana. Es por esa razón que ellos apoyan en privado, aunque no lo digan en público, al mayor general, Félix Alburquerque Comprés. El segundo aniversario de Lotedon trajo el 2 de los cuartos, y es que nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador, con solo realizar tus jugadas del Agarra 4, generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto, día en el que Lotedon celebrará su sorteo del segundo aniversario. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, y los de diabéticos, ojo con esto, hipertensión a un 30% de descuento. Por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. No piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo. Esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial. Gracias a Viaja Tours, llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupo. Y si usted es inteligente, que entiendo que sin duda lo es, ya usted irá entonces comprendiendo por qué no aparece la primera parte del video en donde Manuel Duncan galletea y hace rodar y luego le da una patada, según dice el propio general. Ya usted sabrá entonces o imaginará por qué no aparece, por qué no es visible para nosotros hasta ahora esa primera parte del video. Señores, la mandaron a desaparecer. ¿Y quiénes la mandaron a desaparecer? Bueno, ¿qué yo dije al principio? ¿Quiénes tienen en este país el monopolio de los negocios de cámaras de seguridad, generales, coroneles, en general, militares? Que de hecho, anda un video por ahí que es falso, en el cual supuestamente se ve a Manuel Duncan galleteando a una persona que rueda por el suelo con un texto que dice, ya no abusa más. Si usted mira bien la cara de esa persona, ese no es Manuel Duncan. Y sé perfectamente, sé, oigan lo que estoy diciendo, que ese video fue puesto a rodar por las redes sociales, por militares, lo sé. Y también estoy revelando eso. Entonces, desaparece en ese video y se queda la otra parte, que es la que se hace viral y la que ve todo el mundo. Porque esa es la parte en la cual, de manera visible, en la cual, de manera explícita, se puede apreciar la consecuencia de irrespetar a un general. De hecho, ese segundo tiro que vemos cuando ya se está retirando el vicealmirante Comprés, que se interpreta como un tiro de gracia. No, señores. Ese no es un tiro de gracia. En la semiótica del poder militar, lo que estamos viendo es lo siguiente. Y toma para que respetes. Esa es la lectura, pero eso no lo digo yo. Eso me lo reveló un alto mando militar a mí. No a Neudis. No es un tiro de gracia. Eso es él. Y toma para que respetes. Oigan, como nosotros vemos las cosas de una forma, pero el alto mando militar las ve de otra. Claro, hay que decir que esta interpretación de los hechos que estoy narrando acá es estrictamente de los generales, del alto mando militar, que está dispuesto a todo en aras de que la sociedad los respete. Si vemos esto a la luz de lo civil, simplemente estamos viendo una acción desproporcionada. Porque si bien es cierto que Manuel Duncan, asumiendo esa versión, fue el primero en atacar, bueno, pues tu reacción tenía que ser en proporción a lo que tú recibiste, a lo que tú sufriste. Y miren, otra cosa que voy a revelar en este corte, que he visto mucha gente hablando de que Manuel Duncan tenía la posibilidad de escapar corriendo, porque es visible que el general no sabía que él estaba escondido ahí y que él en vez de volarle arriba al general debió salir corriendo. Señores, parece ser que esa noche Manuel Duncan las tenía todas en contra. Y digo esto porque poca gente sabe en este país y que me lo desmienta el mismo general Compress, que ese señor es maratonista. Me refiero al mayor general, Félix Alburquerque Compress. Él es maratonista, ha participado en competencias internacionales. De hecho, tiene un récord por ahí. Oigan bien, como maratonista. E entiéndase que si Manuel Duncan se mandaba corriendo en buen dominicano, con toda probabilidad, por más borracho que estuviera el general, lo iba a alcanzar sin dificultad. Una persona, una fuente cercana al general, me reveló que ese señor está en óptimas condiciones físicas a sus 59 años de edad. Y es maratonista. O sea que parece ser que lamentablemente no había forma. Pero yo lo voy a dejar ahí en ese sentido. Ahora, hay que hay que volver al principio. La razón por la cual ese video no está, señores, a raíz de todo lo que he explicado, entiéndase el video de la discusión inicial, es porque a los generales no les interesa que se vea a un civil galleteando en general. Y por eso, usando su influencia, no sé cómo lo hicieron, porque aún así, por más, digamos, por más presencia que tú tengas en ese ámbito, alguien tiene que tener ese video en WhatsApp y en algún punto lo va a sacar, que es lo que uno espera. Pero si no ha salido hasta ahora, es por lo que he dicho. Ellos no quieren que nosotros veamos a un civil dándole una bofetada, un trompón, como dijo el mismo general, a un militar de ese nivel, poniéndolo a rodar por los suelos. Es un asunto de preservar su imagen. Miren, una última reflexión en ese tema. El general, previo a entregarse, le dijo a Prián al monte de luz y sombra que él perdió la razón. Y yo me quedo con esa frase en mi reflexión final. Señores, la razón es lo que nos separa de las bestias y nos hace humanos. Por eso, nunca debemos perder la razón. Por eso, la razón es lo último que deberíamos tener opción a perder. Porque la realidad es que, como dije, es lo único que nos separa de las bestias. Pero cuando la perdemos, nos convertimos precisamente en eso, en una bestia más. ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol, llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución, resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da ser solar. ¡Suscríbete al canal!